Vino este hombre alias Aquaman, se identificó ante nosotros y nos amenazó, nos increpó. Vino junto con otra persona que también ha sido capturada y nos amenazó que no nos metiéramos más con él. Esta estructura paramilitar tenía temorizada las zonas del sur de Bolívar, puntualmente en las veredas de Cantagallo-Bolívar y la parte de la zona rural de Yondoque, colinda con el tema del Valle del Río Cimitarra. Esto a su vez ha generado por parte de la comunidad algunas denuncias puntuales de que existe presencia de esta estructura llamada los Aquamanes.